Música Muy buenos días, bienvenidos a ViveMás. Con gran éxito la Fundación Universitaria CAFAM inicia su proceso de inscripciones y matrículas en los programas académicos de pregrado para el segundo semestre de 2016. La pertinencia de los programas, el respaldo institucional de CAFAM, la calidad académica, la rápida inmersión al mundo laboral, los convenios de movilidad académica y prácticas nacionales e internacionales, las múltiples alternativas de financiación y los descuentos en la matrícula son tan solo algunos de los diferenciales que los aspirantes podrán encontrar en la Fundación Universitaria CAFAM. Con relación a los descuentos, se destaca el otorgado a nuestros afiliados, cotizantes o beneficiarios, el cual se aplica de acuerdo a la categoría de afiliado. Categoría A, 25% de descuento. Categoría B, 15% de descuento. Categoría C, 10% de descuento. Adicionalmente, los aspirantes podrán acceder a diferentes líneas de crédito que ofrece el ICTEX, el Fondo Nacional del Ahorro y entidades financieras como Bancompartir, COPCAFAM, Banco Pichincha, Fincomercio, que ofrecen créditos educativos con bajas tasas de interés y cuyos trámites expeditos se realizan directamente en las instalaciones de la universidad. Los programas ofertados para el segundo semestre del año 2016 son los siguientes. Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Administración Turística y Hotelera, Tecnología en Gestión Gastronómica, Enfermería y Licenciatura en Educación. Las inscripciones se extenderán hasta el próximo 30 de junio de 2016. Realiza tu inscripción ingresando a www.unicafam.edu.co. ¡Feliz día para todos!